Cuando yo te veo pasar, no puedo despabilar Es José Bonita, es la más linda, es la más rica que hay Yo no tengo nada que ofrecer, solo mi amor puede ver Tal vez un besito apretadito o una tacita de té Es que me enamoras, me descontrolas, te da igual toque porque Porque tú eres mi pulento que habla tierra Ese solcito que me quema, la terrible luna llena Porque tú eres mi loquita boladita, la más vieja comidita Que es solo pa' mí Tengo una idea bacán, podemos salir de acá Vámonos pa' el campo, a la playita, ustedes cogen lugar Yo pongo el finito de la bebida y lo pasamos por tal Porque tú eres mi pulento que habla tierra Ese solcito que me quema, la terrible luna llena Porque tú eres mi loquita boladita, la más vieja comidita Que es solo pa' mí Te miro, te observo, me acerco de a poco a tu piel Respiro tu boca, a poco me aloca Y no sabes que hacer, tanto tiempo en este momento Espere, es que yo quiero, que tú seas mi minita Ay, porque tú eres mi pulento que habla tierra Ese solcito que me quema, la terrible luna llena Porque tú eres mi loquita boladita, la más vieja comidita Que es solo pa' mí Voy, voy Opa, opa, dale Voy, voy Buena sopa, vamos, vamos Hoy hay mucho público y día, harto público ¿Cómo están? Bienvenidos a Tercera Voz Este programa de conversación y de música Que realizamos acá en la Tercera Y que llegue a ustedes a través de todas nuestras plataformas Hoy ya escuchen que nos acompaña Tremenda banda nacional De una fanática muy importante, hay que decirlo La Combo Tortuga está con nosotros, bienvenida ¡Bravo, bravo! Oye, tremendos exponentes de la música bailada acá en Chile Y nos acompañan acá con parte de lo que ha sido Un proyecto súper ambicioso, súper muy bonito Que ocurrió, que partió acá en agosto Con este show importante que hicieron en el Teatro Coliseo Y están promocionando el primer sencillo Quiero que me cuenten un poco de eso, de esa experiencia Cuéntame, ¿cómo fue eso? Un gusto bonito, fuerte, primer DVD Ahí, bueno, queríamos hacerlo los 10 años primero Pero como que teníamos hambre de hacer un DVD Pero están muy pronto a cumplir 10 años, les falta muy poco Sí, pues nos quedan dos añitos todavía Nos queda el 8 que lo vamos a celebrar el 17, ¿cierto? Sí El 17 en el Caupolicán, para que lo sepan Ya quedan muy pocas entradas Y nada, se viene... Bueno, estuvo bonito, muy hermoso estuvo ese DVD Lo pasamos bacán, tuvimos muchos amigos Estuvimos con Los Chiquillos de la Moral Estuvimos con Vicente Cifuentes Con Movimiento Original Estuvo como muy familiar Y estamos felices Porque la gente lo ha recibido súper bien Y estamos con todo Dándole a tu recuerdo Que es el primer sencillo Exacto Y le ha ido súper bien también Vamos a ver un poquito ahí del video Ese video que ya salió con Jordan Lo vamos a ver en un segundito más Mientras tú me cuentas, claro Porque hicieron varias colaboraciones De temas súper importantes en tu carrera ¿Cómo fue hacer este dueto con Jordan? Bonito Es un crack, Jordan Bueno para la pega Bueno para la pega Como es solo Llegaba como a las 7 de la mañana A ensayar Llegaba solo Y yo no llegué Así de bueno es Así de bueno Bueno para la pega Bueno para la pega Y canta hermoso Es un... ¿Cómo decís tú la otra vez? Cantaba como un pajarito Un pajarillo Canta bien Oye y es un tema Que ya tiene su videoclip Que está justamente De la presentación Que se dio ahí en el Teatro Coliseo Así que fue una presentación Además importante Y que está plasmada Y toda la gente la puede ver Ya en Youtube Si ya está en Youtube La ha ido súper bien Así que estamos felices Y siga escuchándolo Porque además que hay gente Que todavía no sabe La otra vez le preguntaba Una amiga Y no sabía que Habíamos lanzado tu recuerdo Lo lanzaron de nuevo Porque es una reversión De un tema del segundo disco Y está bonito La gente lo ha recibido súper bien Es un tema nuevo Es como un tema nuevo Le ha habido otro aire Aparte que nos tiramos como Un poco más la onda de Jordan también Claro Porque el tema antiguo Era como un poquito más al cero Y ahora le pusimos cumbia entero Y con ese estilo Como medio apasionado Que tiene Jordan Así que fue una fusión muy bonita Es una fusión bonita Y a la gente le ha gustado Galeta Oye tú hablabas de reversión Porque también otros temas De ustedes Se han transformado en reversiones Con las colaboraciones Que han tenido Cuéntame más de las otras colaboraciones Y cómo se vieron Uy se vienen bonitas De hecho ahora Creo que No sé si tengo que Si puedo decirlo Pero creo que el jueves Vamos a sacar Bueno ya lo dije No lo puedo decir Sí porque el otro jueves Un jueves Un jueves Un jueves Un jueves Pero de este año El otro jueves Vamos a sacar Otro single De este DVD Y se viene muy romántico Es uno de los temas Más románticos que tenemos Ay perfecto Entonces ahí vamos a estar Muy atentos De hecho creo que son Dos en uno Vamos a sacar dos en uno Bueno ustedes tampoco lo sabían Se están enterándola también Sí vamos a sacar dos en uno Oye vamos a ver el video De tu recuerdo Veámoslo un poquito De lo que fue ahí Porque también capta Mucho el ambiente De lo que se ve ahí En el Teatro Coliseo Ustedes tienen Como ya decía al principio Una fanática súper importante Gente muy fiel Que los sigue para todos lados Entonces ¿Cómo es eso para ustedes? Desde que empezamos La gente se ha unido Desde a poquito Me acuerdo La primera tocata Como importante que tuvimos Que fue en Matucana 100 Y ahí empezaron Los primeros tortucabros Que se hizo como ese Ese nombre De como una subinchada Que se llama Tortucabros Y ahí fueron como 10 Después 20, 30 Hacíamos asado Entre nosotros Nosotros invitábamos A la gente Se llamaban Torto Asado Y empezaron a sacar Sus lienzos Sus banderas Después salieron Los Tortutantos Los Tortutantos Y ahora hay un grupo Que se llama De Norte a Sur Tenemos Tortuchidos En México Y así como ha crecido Ha crecido mucho La familia Tortuga Exacto Oye de eso Vamos a estar conversando También les quiero preguntar Porque van a estar Presentándose muy pronto Fuera de Chile Y muchas veces Ustedes ya han ido a México Han explorado ahí Ese mundo Así que De eso quiero que Conversemos un ratito Pero podemos escuchar Algo más Antes de continuar Démosle Pongámosle un poquito Más de cumbia Un poquito más alegre Ya pues ¿Qué podemos escuchar ahora? Este tema es del tercer disco Que se llama Amanecer Bailando Y el tema se llama No se mienta Perfecto Seguimos aquí Con la combo Tortuga Opa Opa La combo Tortuga 2019 En vivo Dale Hasta con leche Igual me presto Sé que bailar Igual me defiendo Que yo me presto Hasta con un taco Con una cueca O con un charango La fiesta buena Que me invitaste Bailando cumbia Mato las penas Un saludo Que la vida es linda Vamos pa'lante La gente buena Estamos de fiesta Vamos de rumba Ya no hay primera Si no hay segunda Y no se mienta Que la vida es fiesta Bailamos cumbia Me estás a zangar Y no se mienta Que la vida es fiesta Bailamos cumbia Hasta que amanezca Dale Y si me caigo Me vuelvo a parar La pena pa' fuera Vamos a vacilar Porque la vida Es un carnaval Aunque tenga azúcar O tenga sal Y si me caigo Me vuelvo a parar La pena pa' fuera Vamos a vacilar Porque la vida Es un carnaval Aunque tenga azúcar O tenga sal Dale sopita Dale La cumbita me pone contento Que importa lo que diga el resto Si lo bailo como ninguno Y en el bolsillo no tengo ni uno Me enseñaron de cabro chico Que la familia Es lo más importante Si lo bailo con las vecinas De tantas Soy mi abuela Quina Estamos de fiesta Vamos de rumba Ya no hay primera Si no hay segunda Y no se mienta Que la vida Que la vida es fiesta Bailamos cumbia Hasta que amanezca Dale fuerte Canta Y si me caigo Me vuelvo a parar La pena pa' fuera Vamos a vacilar Porque la vida Es un carnaval Aunque tenga azúcar O tenga sal Sal Me vuelvo a parar La pena pa' fuera Vamos a vacilar Porque la vida Es un carnaval Aunque tenga azúcar O tenga sal En la guitarra El loquito Postero Un debachón Directamente Rambol Opa Soltero Endicom Dale macho Opa 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 Seguimos acá En tercera voz Con la combo tortuga Ahí con otro De sus tantos éxitos Estábamos conversándose un ratito De lo que es su fanática gigantesca Y bueno Gracias a ellos claramente Han obtenido importantes premios Como los Pulsar A Artistas del Año Acaban de ganarse ese premio Se lo habían ganado ya antes Un par de añitos atrás Entonces ¿Cómo ha sido eso de recibir esa respuesta del público? Un premio popular Mira fue súper bonito Especial Las dos veces Porque A pesar de que Algunos con su instinto Pensaban que si se podía Realmente como que La estadística y todo Decía que Ninguno de los dos años Pensamos nosotros que éramos favoritos Por ejemplo 2016 fue una sorpresa Y ahora este año 2019 También fue una sorpresa Sobre todo Como dices tú Porque está en la lista Todos los artistas En el fondo de De la escena Y compitiendo con Gente No sé De otro Como de otro planeta casi No sé Compitiendo con Camila Gallardo Y con Bueno Con toda una atmósfera De artistas Que ya está nació A un plan internacional Súper grande Pero igual la vida nos da Como una Bueno y en redes sociales También gente súper potente En redes sociales Entonces La vida nos da Como una sorpresa Y también una lección Por un lado Nunca perder Como la esperanza Y por otro lado Como la fe Que podemos tener Como nuestra gente Que realmente les gusta Son realmente fanáticos Y eso nos deja Como con el alma Súper alegre Con el alma Súper llenita Porque Como te decía Ambos años fue una sorpresa No lo esperamos Entonces Pegar ese grito Ese abrazo Como de campeonato mundial Así como hubiéramos ganado El mundial de fútbol Ha sido un abrazo Súper apretado Que nos dimos Cuando dijeron nuestro nombre Aparte que este año Nos trajeron el premio Los movimientos originales Y son súper amigos de nosotros Entonces Fue un momento así Súper bonito Muy 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 bonito Hasta me emociono De hablar de eso Porque realmente fue A propósito En imagen estamos viendo Parte de lo que son Bueno Como son en el fondo La mayoría de sus actuaciones Así en ese tipo de escenario En estadios más grandes Pero ¿A qué lo atribuyen ustedes Este triunfo Estos dos años que ocurrieron Estos dos premios Que tuvieron Yo creo que la gente Se identifica con nosotros O sea que Porque claro De hacer música A cualquier persona Le puede gustar tu música Como hay gente a la que no Pero hacerte fans de algo Porque realmente Uno se siente Debe sentir como representado Con una imagen Entonces La combo tortuga Desde su inicio Se ha caracterizado Por ser espontánea Por No sé Intentar ser Abierto a la gente Lo más simpático posible Ni siquiera intentarlo Sino que no sale De manera súper espontánea Yo creo que la gente Lo nota Más o menos Buenos para el carrete Le gusta levantarse tarde Entonces quizás Me refiero a la combo tortuga Entonces la gente se ve Como el espíritu de la combo tortuga La gente lo entiende Somos transparentes En ese sentido Somos muy sinceros Con lo que intentamos Transmitir al real escenario Con nuestras letras Entonces la gente Yo creo que lo capta Y se compromete Como con el proyecto Porque Así somos Porque ellos se ven Reflejados en eso Y por eso El fanatismo Que se logra Eso era vos Exactamente No pudiste haberlo dicho mejor Oye Chiguillo Estábamos hablando Hace un ratito Del tema de México Que se transformó También en una parada Para ustedes Cuando salen de Chile Yo no sé si eso Tiene que ver también Con algo como de Internacionalizar su carrera Si hay una intención de eso O está en primer Segundo plano No sé Cómo es eso Sí hace tiempo Que estamos en esa Ya llevamos Este año sería La quinta gira México Y bueno Hemos estado en festivales Grandes La hemos vivido La hemos llorado La hemos sufrido mucho Después de habernos ganado El premio Pulsar Creo Nos fuimos a México Y veníamos de De la explosión Del feo pero rico No empezamos bien acá Empezamos a hacer gira Por todo Chile Y llegamos allá Y obviamente No nos conocía nadie Llegamos a una casa Y con dos piezas Y éramos Once Once Dos piezas Y no tenía cama Colchonetas Colchonetas Pero no eran de las colchonetas Buenas Buenas Era como para hacer yoga Entonces Veinte días Veinte días estuvimos ahí La sufrimos Estuvimos en muchos lados Chicos Pero con tres personas Con dos panquis Así Pegándose Lo dimos todo igual Lo dimos todo Fueron así Fueron solo hacer una apuesta En el fondo Si fuimos con una amiga Bueno con una manager Que es amiga de nosotros ahora Que nos llevó así Por unas pocas lucas Y tuvimos muchas fechas Entrevistas Pero que escuchaban Tres personas Pero la estuvimos luchando Y después ya el otro Bueno el segundo año Nos fue un poquito mejor Y ya después El tercer año Nos agarró un manager De allá Que es el manager De los Caligari De los Cafres Y estamos trabajando Con él allá Hace ya como Tres años Más o menos Él se sacó Proyectos grandotes Y empezamos a tocar Tocamos en el Costing Rock De allá de México Hemos tocado Bueno estuvimos con Molotov Con Mola Fertes En Tijuana En Tijuana Estuvimos Con Julieta Venega Y era una locura Julieta Venega Sí fue una locura Para nosotros Estar viendo como Nuestro camarín Que decía la Combo Tortuga Y el camarín del frente Y Julieta Venega Y el camarín del lado Y decía Molotov Y uno ahí se siente igual Como Y en esa estamos Porque en esa estamos Porque igual Lo que pasa es que México igual Para nosotros Es complicado Es complicado Ir tan poco Nosotros hemos ido Bueno tratamos de ir Todos los años Y hemos Bueno gracias a Dios Igual no ha ido bien Tenemos gente que nos sigue Allá en Ciudad de México Podemos llenar un local No como el Caupolicán Pero podemos llegar A un local Y la gente va Y hay gente que se Dos personas por lo menos Conozco que se ha tatuado La Combo Tortuga Allá en México Y Pero Pero cuesta Cuesta si no te vaya Quear Si no te vaya A radicar allá Cuesta un montón Muchos colegas De ustedes han decidido Irse finalmente Y radicarse allá Para hacer una carrera ¿Eso para ustedes Están dentro de las posibilidades O realmente Para ustedes La vía es O sea yo creo que Yo creo que Bueno para mí Igual lo hemos conversado Pero yo creo que Para nosotros Está más Hacerla en nuestro país Hacerla de verdad O sea de verdad Pasar como a la historia De la música chilena Y luego ya Pensar en O sea nosotros Igual pensamos Pero queremos ser Como entregar Toda nuestra energía A una sola cosa Para no andar Como el que Como el dicho Entonces queremos ir Obviamente queremos ir Pero no sé si Estar seis meses allá Porque quizás Nos vamos a perder Seis meses de acá Que podemos hacer muchas cosas Y bueno Esa fórmula Igual nos ha servido Acá en Chile Así que estamos en esa Ahora las posibilidades Yo creo que son todas igual Como que podemos ir De repente quizás No seis meses Pero ir Dos meses En una temporada corta Ir dos meses más Como que Yo creo que todas Son las posibilidades Solo se tiene que Conversar Aparte Bueno en estos ocho años Muchas cosas han cambiado Entre la combo de tortugas Y empezaron a aparecer Los hijos De los muchachos Ya los asados Ya se están empezando A entrar temprano Algunos Que le pegan en la casa Y eso es más difícil también Salir y dejar el país Hace más complejo Pensar en irse Seis meses allá Y con muchas ganas Que uno pueda tener Igual parte de lo que Nosotros somos Está acá En Chile Pero como te decía Las posibilidades son todas Solo hay que ir viendo Quizás Crece un poco más el público allá Y cambiamos la estrategia Pero vamos viendo Como el paso a paso Igual como que nuestra vida La vivimos muy puesta Como en el presente Vamos tomando decisiones Bien Respecto a como nos va yendo En el presente Oigan chiquillos Los quiero traer de nuevo a Chile Porque Bueno Tuvimos una cancelación Super importante Que fue la cumbre Ustedes iban a estar ahí Presentes ¿Qué opinan al respecto De esto que pasó Tan a última hora Esta cancelación Solo horas Antes de que partiera Este festival tremendo Yo te voy a hablar Como de manera personal Porque igual es difícil Posicionarse con la voz De la banda en general Pero Quizás Y viéndolo Una mirada general Es como protocolos Para el espacio cultural Para el espacio de la música Y la cultura en Chile Que de repente Hacen que las cosas Cuesten un poco Ahora Se supone que se canceló Porque la producción No tenía la cantidad De guardias suficiente Hasta ahí llegué Hasta esa fue la información Que yo supe Y está bien Hay que tener Si se le piden 300 guardias Hay que tener A esos 300 guardias Pero De repente pueden pasar Otras cosas Que hacen que Que sea como todo Más complicado Hacer Gestionar un evento En Chile Quizás no es tan fácil Un evento Que tiene que ver Con disposición Con poner al artista Arreal escenario Artistas nacionales Arreal escenario Aparte Tenía su tradición La cumbre Pero ya se había cancelado Anteriormente Entonces Nos deja ahí Medio escojo Porque obviamente Se nos cayó una pega Por un lado Pero por otro lado Igual es como Pucha ¿Qué pasa con los fenómenos De la música En Chile en general? No es la primera vez Que se cae un evento Que es importante Entonces Hay como para revisar Muchos ámbitos Eso Como en Chile mismo La organización La gestión La gestión cultural Quizás Hay que educar mejor A los productores Los productores quizás Se están educando poco A ellos mismos Quizás es muy compleja La regla Hay muchas variables Que pueden Afectar en este proceso Pero Es lamentable No sea como sea Es lamentable Porque es un espacio Importante para la música Chilena Ya venía tomando Su tradición Entonces Que se vuelva a repetir Otra cumbre Ahora ya es medio complejo Porque la gente La gente ya pierde Confianza Que ya no creen ¿Tú lo compartes también? No lo escuché mucho Estaba pensando Estaba pensando en otra cosa No pero comparto Todo lo que él dice Sí No No Lo escuché Somos espontáneos Suele pasar Y eso cuando pasan Los ensayos Y pasan Tocar Y es verdad Que pasan Así somos Y la gente Lo entiende Y por eso No quería mentir Antes que se nos vaya El hilo Antes que se nos vaya El hilo completo Chiquillos Van a estar también Fuera de Chile Ahora pronto Van a estar en Perú Un poco De lo que se viene ahora De las presentaciones en vivo Sí Genial De hecho Perú Nos escucha más Que Ciudad de México Y que Buenos Aires Y que ya hemos ido A Ciudad de México Ya hemos ido mucho Y a Buenos Aires También fuimos Y también nos escuchan La parte importante Y en Lima Y en Lima Nos escuchan más Que en ese otro lado De hecho en Lima Nos escuchan mucho más Que en muchas regiones de Chile Entonces igual Como que la expectativa Uno se genera como expectativa Uno no sabe Que se va a afrontar allá De repente vamos a llegar Y vamos a tocar Para los mismos tres Que tocamos en Ciudad de México De repente llegan Dos mil personas Y uno no sabe Cómo nos van a recibir Igual es interesante eso Sí Y van a estar en noviembre En noviembre El 7 de noviembre No, el 8 Es mi cumpleaños Ah, pero ahí Yo sé que no vamos a estar ahí El 9 El 9 El 9 Ya, perfecto Entonces ahí van a estar En vivo Y en un lugar Más o menos amplio Y para que la gente Pasemos el aviso Así que nos ven de todos lados Sí, de hecho Igual es amplio el lugar Igual me da como poco Hay un local Que es como No sé cuánto O sea, no Es como un poquito más chingo Pero el otro parece Que igual da para Dos mil y tantas personas Creo que entraban En uno de los pasos Y ya se están vendiendo Las entradas De hecho Entonces ahí va A toda la comunidad A toda la gente de Perú A que aprovechen de ir Claro Sí Y vayan a conocernos Si hay gente que nos está viendo Vayan a conocer la música Tenemos una puesta en escena Interesante igual Nos caracterizamos por la energía Y hacer saltar al mundo entero Que vayan a vivir la experiencia Vayan a vivir esa experiencia No solo escuchar música Vayan a vivir una experiencia Junto a la computadora Oye chiquillos Y antes de irse Susi Van a estar presentándose Por acá en Chile Sí, mucho Nos vamos a presentar mucho El sábado estamos en Talca En la October Fest de Talca Que no sé si Y en la fiesta de la Chaya de Arrancagua Que está súper bueno Vamos a estar con nuestros grandes amigos De Movimiento Original Van a estar hoy día Viva el Flyer Por eso me lo sé Van a estar los chiquillos El cabrito este bueno El de Esquila Este otro niño El Tommy Boyce Y nosotros ¿Escuchan trap? Ya, yo sí Él sí Y es que no mienta Él se cree 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 Yo no mucho No mucho Ya Pero Pero me gusta que a los cabros Les vaya bien Estamos actualizados Ah, ya De hecho ya nos hemos encontrado En hartos escenarios Con los cabros Con los chiquillos Sí, pues son infaltables ahora En festivales Hay presentaciones Ya me siento viejo ya Como que nosotros Antes éramos unos cabros chicos Los cabros chicos Los cabros chicos Pasamos de moda Pero con todo Ahora somos los más Somos más viejitos Son los más viejones Más viejones Está bien Oye chiquillos ya Antes de terminar No podemos despedirnos Sin escuchar algo más Claro que sí Y pasar el aviso a la gente También que siga Sus redes sociales Porque ahí están avisando Siempre ahí Todos los shows Presentaciones Y todo Todo lo que se viene Instagram principalmente Bueno, tenemos Es que es todo la combo tortuga Todo lo que se puede imaginar Twitter, Instagram La página web No, no, no No, no Es .com la página Porque nos robaron la página .cl Así que tú El que estás mirando Que nos robaste la página .cl Que nos estás cobrando plata No te voy a decir nada No te voy a decir nada Porque estamos acá en vivo Pero todo lo que te podáis imaginar Que es ordinario Para ti Algún día Para la de pecho Oye, ¿hace cuánto Que les pasó esto Con la página? Hace tiempo El loco Cuando Se hizo amigo de nosotros Y se hizo la combo tortuga .cl Y nos quiso vender Y después nos dijo Les vendo la La página hecha La página hecha Nosotros dijimos No, pero cómo Si nosotros somos la combo tortuga ¿Por qué? Y él nos quería administrar Dijo No, pero yo les tengo una página Yo se la administro y todo Y al final No queremos que tú Te metáis Ah, pero además Saben ya quién es Así que ahí Sí, o sea Yo no sé quién es Si no ya le hubiese puesto Unas patas en la axila Pero No, no sé Bueno, lo importante Es que tienen otra página Donde la gente ahí va a poder .com .com .cl Ahora se la meten a .cl Le van a dar plata Sí, todo ¿Quién será ese? No me acuerdo Pero .com Muchas gracias por estar acá En Tercera Voz Por compartir Sus proyectos Y su música Y despidámonos con algo Como les decía Claro, con un clásico De La Combo Tortuga Que yo sé que A usted le gusta mucho Y se llama Te vuelvo a ver Ya, pues nos despedimos Así entonces De La Combo Tortuga Nos vemos en otro capítulo Muy pronto de Tercera Voz Oh La Combo Tortuga Tu imagen Tu imagen busco y siento Como afectas en mí Que eres mi vida Y todo lo que hago es Para verte feliz Tú sabes que Yo muero por ti Tal vez el tiempo Me haga olvidarte al fin Como te digo Que llevo años pensando en ti Te fuiste y tus abrazos jamás Volví a sentir Tú sabes que Yo muero por ti Tal vez el tiempo Me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita Que te doy mi cariñito No me hagan más sufrir Y si te vuelvo a ver Te diré que eres mi vida Cambiaré mis dicios Por este abismo de amor Y te vuelvo a ver En mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez La Combo Tortuga Saludos para Baipú Jodabue San Bernardo Quilicura Angol La Unión Osorno Hoy Hueco Quizás debo entender Que ya encontras el amor Yo no te olvido Y es probable Que ya estés mejor Pero tú sabes que Yo muero por ti Y tal vez el tiempo Me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita Que te doy mi cariñito No me hagan más sufrir Y vuelve mi guachita Yo te quiero Yo te amo Dejaré mis vicios por ti Y la Combo Y si te vuelvo a ver Te diré que eres mi vida Cambiaré mis vicios por este abismo de amor Y te vuelvo a ver En mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Para la otra Voy a traer otros músicos Porque traje al equipo B De La Combo Tortuga Dice La Combo Tortuga ¡Suscríbete al canal!